Irene Urdangarín retrasa su viaje a Mallorca dejando en blanco a Leticia con la última noticia. De cara al verano más especial de la reina Sofía en Palma de Mallorca, debido a que su mayor deseo es reunir a toda la familia real en el Palacio de Marivent, te contamos que Irene Urdangarín, 18 años, dio la sorpresa de la semana tras conocerse que retrasaría su viaje a la ciudad balnearia por un motivo de peso, consiguió trabajo. Según la información que maneja la revista Lecturas, la hija menor de la infanta Cristina E. Iñaki Urdangarín se encuentra trabajando en la recepción de un hotel suizo y, al parecer, se habría visto en la obligación de hacerlo antes de arrancar la universidad. Todo indica que se acabaron los privilegios para la Benjamina del clan a tan solo unas semanas de haber cumplido su mayoría de edad. Irene Urdangarín consigue trabajo en Suiza antes de estudiar hostelería. Irene se ha visto obligada a iniciarse en el mundo laboral antes de tiempo para poder acceder a la prestigiosa Universidad Ecole Hotelier de Lausanne. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que la sobrina del rey Felipe dará comienzo a sus estudios de hostelería y gestión empresarial hotelera en dicha institución escolar, el próximo mes de septiembre, razón por la que debía encontrar un empleo relacionado al sector lo más antes posible. Se enteró de este requisito a solo unos días de la fecha límite de inscripción. Afortunadamente todo fue muy rápido y, en solo unos días, consiguió un hueco para hacer prácticas. De esta manera, el magazine dejó caer que Irene Urdangarín tuvo mucha suerte en su búsqueda laboral, dado que estará trabajando en un hotel de Ginebra, Suiza, durante dos semanas y es por este motivo que se demorará en llegar al punto de encuentro con sus pares. Como detalla el EHL, la joven deberá seguir su aprendizaje en hoteles, restaurantes y negocios en clave hotelera, apostilla el rotativo.